¡Ya viene el jinete! ¡Cómo! De nuevo en la pantalla alegrando la vida En este programa con más picardía No se ponga el brinco, hay que vacilar ¡Uyuyuy! Oiga no bote la gorra, ya viene el jinete Dicen que lo vieron, otros que lo oyeron Míralo vos mismo por este canal ¿Por dónde vos? El jinete llegó, en el híbrido llegó Matizando llegó, chabeleando llegó El jinete llegó, chinameando llegó En la barrera llegó, por aquí se pasó ¿Para qué? 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 Para no estar perlando Para no estar aburrido Con el jinete hermano, no estarás más entumiendo Bueno, señores y señores, aquí estamos, 20, 20, 20, 20, estamos aquí en las hípicas de Diriomo, nos venimos a Diriomo, no habíamos salido porque estábamos un poquito enfermitos, ahí estábamos perados de un ojito, por eso es que ando a mis gafas, pero ya tenemos que venir, a darle cobertura a todas estas hípicas de Nicaragua, estamos aquí desde Diriomo, como les estaba diciendo, estamos para darle esta fiesta, vea cómo se mira ahí a mi espalda, estamos arrancando el hípico, vea cómo se mira, oye, es que la gente quiere divertirse, la gente quiere gozar por lo menos un día a la semana, que es el domingo, domingo socializable, las hípicas, las hípicas son amistad, y el jinete, el programa del hípico nicaragüense, carajo, ya le vamos dando entonces, inicio a esto, para que usted mire cómo estamos gozando, cómo lo estamos disfrutando, y usted póngase pila, si usted es de otra ciudad, los organizadores de otra ciudad, ya miren pues, cómo está esto, chequee por aquí, por el jinete en YouTube, el jinete TV, lo puede encontrar en YouTube a toda hora, sin más que hablar, los invitamos, oye, dele me gusta, dele me gusta, suscríbase para que le estén llegando los programas, cada que grabemos programas, le van a estar llegando, si usted le da me gusta, comparte y se suscribe, así que, seguimos con esto, damos arranque al hípico, Diriomo, 20-20. ¡Vivamos la vida pues! Bueno, 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 seguimos aquí, ya vamos arrancando con el hípico, seguimos aquí, seguimos aquí con estos chavalos, mirá, no andan caballos, estamos aquí, hombre, no andan caballos, andan toros, no hay que andar en toros, ¿cómo te llamas, caballete? Es Salaragón de Nandaime, es de consistencia solo, estar ahí diario, parece difícil, pero no es. No lo lastimás, ¿ah? No, 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 hay que ver, bate la mano con el manejo. Estoy aquí, por este lado está el otro amigo, hombre, disculpe, me disculpe. ¿Por qué ustedes decidieron montar los toros, los bueyes y no un caballo? Eh, más que todo, son hígras originales, más personales. ¿Salir de lo normal? Correcto, algo diferente. Bueno, bueno, pues sigamos, pues sigamos, estos chavos vienen de Nandaime, vamos, no, que se nos queda. El jinete llegó, en el hípico llegó, me pisando llegó, chameleando llegó, el jinete llegó, chinameando llegó, en la barrera llegó, por aquí se nos queda. Aquí seguimos, aquí seguimos, vamos caminando el suave, arrancando este hípico, y nos encontramos por aquí, hombre, nos encontramos con Cristian desde Diriama, nos acompaña, hombre, disculpame que no pude ir a Diriama esta vez, pero es que estaba operado el ojo, hombre, y vos te has elegido los caballos. ¿Pero cómo va? ¿Cómo va? Eh, un pueblo muy alegre, bastante gente, público, nunca había ido a una hípica donde la gente espera la salida. ¿Viste cómo estaba de gente? Mucha gente, esperemos que asiste al parque. Hola, Angelito, así es que búsquenlo en su programa ahí, el programa en YouTube, el jinete y TV, no se la pueden perder ahí, pueden seguir, pueden seguir su cuenta en YouTube, el jinete y TV, con Angelito, aquí en las fiestas, hípicas de Diriama. Bueno, seguimos aquí con este full, con este full, el hípico 2020 Diriama, Diriama, ¿verdad? Aquí estamos con una dama que viene montando, que viene haciendo parte del desfile, de la alegría, del entretenimiento de este pueblo, con estos caballos que son hermosos. ¿Cómo se llama usted hasta allá arriba? María José Salas. María José, venimos aquí disfrutando, a la par de todos esos caballos que son, no están tan, ah, no están tan peor, son elegantes caballos los que estamos viendo aquí. Además que vienen acompañados a los caballos de campo también, porque si bien es cierto, los primeros de los topes históricamente fueron los de campo, pero ya después los venimos componiendo y ahora son hermosos y caros, y caros. ¿Y cómo se siente? Contenta, muchos caballos, caballistas, es feliz, porque no estoy todos los días ahí pico, está muy lindo. ¿Pero cómo se le nota a los contentos? ¿Cómo me dijo que quede? Ahora sí, ahora sí está contenta. Sí. ¿Va a ir a la tertulia? ¿La van a dar su premio ahí? Claro que voy a ir a bailar. ¿Podemos vernos ahí entonces? ¿Una pieza, una pieza? Sí, sí, sí. Ya está, ya está, estamos amarrados a tres, vamos. Tóquela, tóquela, tóquela. ¡Que viva León, oh Dios! Bueno, 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 aquí andamos ya dándole la vuelta casi a terminar. Es que lo que pasa es que este hipico es Niki Nomo, estamos en Niki Nomo, acuérdese. Es como corto. Es corto y vale más porque le cuere esa caminata que a veces hay. Aquí estamos con los amigos de... Niki Nomo, hermano, Niki Nomo. Niki Nomo, ah no, ah no, discúlpeme, estamos en Diriomo. Estamos en Diriomo, algunos tragos. Aquí estamos con los amigos de Niki Nomo. A ver, Antonio, vos se abracamonte desde arriba te estás saludando, caballos. Oriana Quijano. Oriana Quijano. Nada, dime papá. Aguando Oriente también. También, ¿no? Talamera, Talamera. Lo voy a matar, rodillo. No me importa. Yo era tu hombre, mi corazón es de hierro, no, no, eso no me hace nada a mí. No, hermano, celebrando, hombre, la fiesta patronal de Diriomo. Aquí estamos con todos, apoyando, con toda la comitiva de todos Nicaragua están aquí, hermano. Todos Nicaragua están aquí. Apoyando a la hipica de San Juan de Oriente. Yo soy el aventurero. No está firmado. Y el mundo me importa poco. ¿Cómo? Allá está mi hermano, el Chele y el Elín que están escondidos. Miralo. Chele, todo Chele. El presidente de Niki Nomo. El presidente del club hípico. En agosto, en agosto, hermano. Dice que vamos en agosto a Niki Nomo. Vamos en agosto a Niki Nomo. Ajá, doctor, y entonces terminemos esto. Hermanito, pues, y aquí andamos, hermano, apoyando. Y desde ya, aquí estamos, aquí todos los compañeros hípicos de todos lados. Hermano, desde ya te quiero comprometer para la hipica de agosto. Así que ya sabes, el Inés de TV comprometido aquí con el Chele que nos llega a apoyar allá la animación. En Niki Nomo, en agosto, ya sabes. Está comprometido todo. Secretaria, vos que estás viendo ahí, secretaria, vos que estás viendo ahí, apuntá, apuntá a voto. ¿Qué fue esto? ¿No se sabe? Hermano, juro. De voto. Sí, chao. Sí, chao. Bueno, bueno, seguimos aquí Vamos entrevistando a los caballitos que nos acompañan La gente que está, Germán Hunt Pueblo de Nicaragua Aquí desde esta maravillosa ciudad de Dirobo Invitándolos Muy agradecido por este pueblo Por esa invitación tan preciosa Este hípico ha sido muy bueno, muy bien elaborado Felicitaciones a toda la directiva de Diriomo Y confiando que se hagamos bien, primero Dios Muchas gracias Anda disfrutándola, ¿no? Por supuesto que sí, mi amigo Me fascina el hípico Por supuesto que sí Viva mi comandante Bueno, pues vámonos, vámonos Sigamos con más del jinete Aquí de Niki No Estos chavales ya me enredaron Diriomo, jodido, 2020 Bueno, señoras y señores Esto ha sido la hípica de... ¿De qué? Diriomo De Diriomo Linda hípica Bonita hípica A pesar de todo este sol es bonito Pero como es corta Como dijo el chino Corta pelota, flota Es corta entonces No te asoleas mucho Los caballos no te joden mucho Cristian está contento porque es corta No te gusta muy larga ¿Verdad? La hípica No te gusta muy larga ¿Vos tampoco? No, no, no Estamos disfrutando de esta hípica Que nos estamos despidiendo ya Antes que anochezca Es que después no nos miramos Recordándoles que nos busquen en YouTube En YouTube puede verla a la hora que quiera Al día que quiera Se mete ahí en el jinete de TV Y por favor Dele a la puta si le gusta Si no, no No me gusta andar obligando a la gente Suscríbase Que le lleguen todos los programas De aquí en adelante ¿Qué le parece a ustedes Que estemos Atendiendo hípica a hípica Con estas cámaras? Perfecto Ya estás invitado para Niki No En agosto, hermano Perfecto, hermano Así tiene que ser Andar en todas las tradiciones De los pueblos Las hípicas de todo Nicaragua Andar apoyando Y hay que celebrar, hombre Siempre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, primo? Es magnífico Es espectacular Así o no Bueno, pues también le parece bien ¿Y a vos? De humo Tremendo, papá Tremendo de humalera Bueno, pues vamos a estar por ahí El señor que viene por aquí ¿Cómo está? ¿Cómo está por ahí? Dele, dele No, todo tranquilo Todo tranquilo ¿Cómo está? ¿El jinete ahora? ¿El jinete? Claro En el cañal empecé Y usted miró que estoy un boom Ahora estoy explotando en el jinete Bueno, pues nos despedimos Desde aquí de Niki No Con todos mis amigos Vamos a visitarnos en su hípica Será hasta la próxima Búsquenos en YouTube ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!